Bastantes años y no sé, se siento bastante adrenalina cuando juego, entonces me gusta mucho el voleibol, sí. ¿Por qué jugar en Cartago? ¿Por qué jugar en Cartago? Bueno, en Cartago somos una gran familia, todos los jugadores somos una familia, nos llevamos muy bien, además de las instalaciones, que ustedes pueden ver, el gimnasio es muy bonito y todo, entonces súper recomendado jugar en Cartago, sí, además del cuerpo técnico y el entrenador, que es Arturo Solano. ¿Cómo manejan la parte motivacional ustedes? Usted en lo personal, cuando el equipo no le va muy bien, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo controla para sentirse mejor? Sí, claro, es una situación difícil, ¿verdad? Porque somos seis jugadores, siete en la cancha, seis y uno afuera. Y claro, cuando el equipo no responde o está mal de motivación, a veces le toca a uno tal vez dar como ese paso, ¿verdad? Y subir al equipo. En lo personal, yo siempre antes de un partido visualizo tal vez qué es lo que voy a hacer en un partido, juego o no. Vaya a jugar o no, yo visualizo qué es lo que yo quiero hacer, las situaciones que pueden llegar a pasar, ¿verdad? Y en el partido hoy se me dio por dicha y tratando de motivar siempre a los compañeros, ¿verdad? Estando ahí para ellos. ¿Cuál es tu fuerte? Mi fuerte, yo creo que mi mentalidad, sí. A veces cuando tal vez no estoy tan fino en habilidad, creo que con mentalidad recupero tal vez esa falta de nivel. Gracias. Muchas gracias.